¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero ella viene siendo Barbie PJ de 1983 Es la Sunsational Barbie Y originalmente ella viene siendo, como les digo, una amiga de Barbie Se supone que ella sale en el... Bueno, no se supone Sale en el 69 Y en ese tiempo sale como con un cordoncito en la espalda Y le estirabas ese cordoncito Y la muñeca decía Soy Barbie's best friend PJ Soy la mejor amiga de Barbie PJ Entonces sí, esa... Pues ahí te decía Más claro que el agua Que esa es la mejor amiga de Barbie Ya después creo que salió este... Pues la... La Mage así Pero sí, originalmente esta viene siendo la mejor amiga de Barbie Ella la descontinuaron en el 83 Les digo, salió en el 69 Y estuvo... Pero no salieron muchas versiones Salió en muy poquitas versiones de esta muñeca Y esta fue, de hecho, la última en el 83 Y luego ya la quitaron Entonces sí, PJ está bien bonita Otro dato es que... Que chequé en internet Este... Fue de que PJ es su nombre PJ es su nombre No es una abreviación No es un nickname Ese es su nombre PJ Entonces pues, muy padre Y pues sí, esta es Y tiene como sus teffy face Está súper bonita Me encantan sus ojos Este... Así como color violeta Pero sí Esta es una de mis favoritas Esta tienda, les digo Bueno, ahora que estoy grabando este video Tiene poco que la encontré Y se ha convertido en una de mis muñecas Favoritas Barbie PJ Del 69 hasta el 83 Vamos con... Miko y Kira O bueno Vamos a empezar por... Comentarles Que originalmente se llamaba Miko Es esta Vean Esta es la amiga de Barbie Miko Muchos la conocemos como Kira O sea, ahora es más conocida como Kira Ella empezó O salió en el 1987 Que originalmente se llamaba Miko Y salió nada más como la Tropical Barbie Miko Entonces sí Pero solamente ahí fue conocida como Miko Ya después vuelve a salir Pero sale con el nombre de Kira Entonces muchos la conocemos ya como Kira Pero si ven es el mismo molde De hecho hace poco salió en las nuevas muñecas de BMR Todas esas nuevas muñecas ya han salido Salió una que tiene como que el mismo molde Entonces fue como que apenas vuelve a salir otra Porque en realidad Estas las dejaron de sacar en el 2001 O sea, sí Estas son como que del 1985 al 2001 que salieron Ella les digo originalmente se llamaba Miko Después le pusieron a Kira Y en Europa se llamaba Marina Entonces sí Miko, Kira, Marina Todas son la misma Bueno, también tenemos a Christy Y de Christy tengo nada más estas dos para mostrarles No tengo de hecho muchas Christy Pero les muestro estas Y bueno, Christy es otra amiga de Barbie Y ella es amiga de Barbie desde el 68 Y originalmente hasta el 2015 Pero como Christy se supone que el personaje en sí Christy la última que salió fue en el 2015 Y bueno, pues vienen siendo así como ellas Y les digo Habían diferentes versiones Había como pues vean esta cara El otro esta cara Pero sí Habían diferentes versiones de las muñecas Pero pues era Christy So esa es una de las amigas de Barbie Y luego también tenemos a Teresa Que Teresa tengo por ejemplo para mostrarles esta Y también salió ella con el pelo más oscuro Algo así como este Esta no es una Teresa Por eso no la volteo Pero sí La Teresa era de pelo castaño Pelo café Y se supone que era la amiga latina de Barbie Y pues se llamaba Teresa Entonces bueno, pues aquí les muestro esta Y esta igual era como que de los 60's Y dejó salir como alrededor del 2015 Y al igual que el Christy Pues hay diferentes versiones Entonces este Sí han sacado Les digo Sacan diferentes este Morenas Diferentes este castañas Y así Pero en realidad La Teresa como tal La dejaron de manejar Me parece que también fue alrededor del 2015 De esa si no La verdad es que no tengo una fecha exacta Pero creo que Creo que la manejaron igual que la Que la Christy Fue alrededor del mismo tiempo Que dejaron de manejarla A Raquel Y Raquel si la conocen muchos de ustedes Raquel se supone que es Ella salió en el 2006 Ella salió en Barbie En The Dreamhouse Y viene siendo esta Ella se supone que es como que La frenemy de Barbie De hecho tengo esta versión Y tengo la otra Donde está así como que Haciendo una mueca Pero ahorita les muestro esta ¿Quién era la que tenía en la mano? Pero sí Esta muñeca Se supone que es la frenemy O sea es la amiga Enemiga de Barbie No es mala Pero sí suele ser como Canija Envidiosa Y ella viene siendo La hermana O hermana Hermana gemela De Ryan So Lo que viene siendo Raquel y Ryan Son hermanos Entonces Se supone Hermanos No nada más hermanos Hermanos gemelos Son twins Y ella normalmente Según lo que vi Ella lo utiliza Como para conseguir cosas Porque como ella es amiga De Barbie Es como que Si no haces esto No te ayuda con Barbie Entonces él hace como que Ok Y va y lo hace Entonces como que lo usa Porque usa eso De que le gusta a Barbie Entonces sí es como que Carijita Pero sí Entonces esta se supone Que si buscas en internet La enemiga de Barbie Te va a parecer esta Porque en realidad No es que sea una mala Un personaje malo Pero sí se supone Que es como que La villana de la historia La amiga enemiga Por decirlo así Pues ya como todos conocemos Está también Midge Midge viene siendo Pues la Barbie embarazada Ella a lo mejor No es rara A lo mejor ya todos Todos la conocen Pero sí Ella viene siendo Ella salió Desde De hecho Ella fue desde Del inicio Salió de los Creo que de los 60 70 Y pues Después salió Todavía hasta los 2003 Fue cuando ella Estaba embarazada Y todo eso Pero originalmente Pues ella nada más Era una amiga de Barbie Y así Pues pasaron los tiempos Se casó Y tuvo un bebé Entonces sí Esta es Midge Pero sí Obviamente hay Diferentes versiones De ella Entonces sí Esa es otra De las amigas De Barbie Pero bueno Los quiero Y hasta la próxima Cuídense mucho Mis hermosos Y déjenme saber Si alguna de estas No la conocían O si las conocían Todas Déjenme saber Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!